Buenos días amigos y amigas, os habla vuestro amigo Jesús que hoy es domingo y vamos a hacer una carrillada al vino tinto y al Pedro Jiménez y luego vamos a hacer un puré de manzana, que eso ya os diré, que aquí todavía no está por la cantidad que necesito hoy, no tengo sitio ni lugar para ponerlo así que luego os lo iré explicando así que para hacer la carrillada lo primero que necesitamos es un kilo de carrillada vacuno una cebolla picada, tres ajos, tres zanahorias, una manzana verde, dos ñoras, dos hojas de laurel y dice que media guindilla pero yo no voy a echar esta chiquitina también y luego para los licores vamos a necesitar, lo primero que vamos a necesitar va a ser el tinto un vino tinto que sea un poquito bueno, este de reserva del 2017 no es que sea una cosa buena buena pero vamos, tampoco es regular es un poquito entre el bueno bueno y el regular regular luego tenemos aquí caldo o fumé que lo he hecho yo, casero luego tenemos aquí el coñac un vaso de coñac medio vaso por ahí de coñac vaso de vino Pedro Jiménez medio vasito por ahí un vaso de oporto medio vasito también de oporto y luego un chupito de licor de avellana amarga un poquito también luego harina que voy a harinar lo que son las carrilladas porque así hacen como una camisa y no suelta todo el jugo que lleva dentro se sujeta ahí y entonces tiene un buen sabor así que vamos a empezar lo primero que vamos a hacer va a ser salar primero los salamos y luego lo vamos a pimentar bueno pues estamos salando y vamos a pimentar bastante y luego lo pasamos a la harina y así vamos a hacerlo con todos bueno pues esto ya está vamos a echar cuatro cucharadas de aceite que cuatro cucharadas suele venir por unos 60 mililitros de aceite así que cuatro cucharadas ya tenemos aquí la carrillera harinada que la vamos a meter ahora mismo se calienta un poquito bueno se las metemos que se vayan sellando un poquito cubrimos de harina un poquito después tenemos dos horas desde que le echemos todo dos horas para que sea cociendo bueno vamos a dejar que se frían que se queden un poquito bueno ya que se han friado un poquito cogemos la sacamos bueno pues ahora ya la sacamos se han friado un poquito es poca le falta mucho porque luego va a llevar casi dos horas de cocción la sacamos todas ya no falta más aceite se le echa por eso no preocupad hay que estaría sin aceite echar más aceite bueno voy a sacar todas bueno pues ahora echamos ya la cebolla los ajos machacados no se han machacado las ñoras todo laurel y esto lo dejamos que se poche bien pochadito todo echamos un poquito de sal le vamos a echar también un poquito más de aceite dejamos y todo esto se poche bueno pues ya echamos la carne y luego una vueltecita tenemos también el jugo que ya se ozado un pochadillo que se haga un pochadito bueno hemos tenido unos minutos que coja todo sabor y ahora vamos a proceder a echarle el vinito que se ozado Un poquito más, ya no le echamos más. Esto ya va teniendo buena pinta, señores y señoras y señoritas. Vamos a echarle un poquito más de vino, que más vale que nos sobre, que no que se nos falte. Ya no le he hecho más. Y ahora vamos a proceder a echarle los licores. Vamos a echarle el coñac. El vino de Pedro Jiménez. El vino de Oporto. Vamos a darle así una vueltecita. Y vamos a echarle también el licor de avellana. Le da buen sabor. Esto fue echarle a la carillada a un francés. Creo que fue un francés el que le echó el licor de avellana. El inventor. Ya está todo, porque esto, claro, no arderá. Todo lo que tiene ahí no arde. Vamos a dejar un poquito que coja sabores y ya le echamos el caldo que hice ayer. Vamos a echarle un caldo de carne o fumé, lo que queráis llamarlo. Los profesionales fumé y nosotros caldo. Bueno, vamos a echarle el caldo aquí o el fumé a cubrir. Ahora no lo he hecho más. Luego, si hace falta, se le echa. Ahora tapamos. Dejamos que hierva. Y a partir que empiece a hervir, lo bajamos al mínimo y lo tenemos dos horas cociendo y siempre echándole un ojo. A ver si le hace falta más caldo y que no se nos segue mucho. Bueno, esto lo tenemos hirviendo. Así que ya lo bajamos. El fuego, al mínimo casi. Un poquito más, a ver cómo está esto. Un poquito, muy poquito. Y lo vamos echando un ojo de vez en cuando. Vamos a ver. Esto no me apaño yo. Los botones. Bueno, pues ahí lo dejamos. Así que hasta las dos por lo menos no está esto. Así que ahora toca fregar un poquito todo lo que hemos ensuciado. Bueno, esto lleva media hora de cocción. Mirad qué pinta tiene. Tiene una pinta que está diciendo ya cómeme, cómeme. Y todavía le queda una hora y media. Eso está al mínimo ahora mismo. Así que llevamos media hora. Y todavía le falta que echarle dos cositas más. Que ya os lo diré cuando llegue su turno. Bueno, ya llevamos una horita. Yo creo que esto está casi casi a punto. Qué cara tiene. Carrilladas. Hay que pintar. Si nos queda el caldo luego un poquito clarito, pues con un poquito de harina y agua fría. Le espesamos un poquito el caldo, pero vamos, hay que batirlo ahora. Bueno, todavía nos quedan por lo menos una hora y media. O sea, media hora más. Bueno, ya ha transcurrido una hora y media. Veis como ya el caldo se ha consumido un poquito. Vamos a mover esto un poquito a ver cómo va. Esto está casi en todo lo suyo. Le queda la media hora y antes de la media hora tenemos que echarle una cosita. Pero esto ya va. Mira qué pinta tiene ya. Muy chulo. Bueno, si os queréis suscribir a mi canal, Jesús González Receta. Que entre semana hago una recetilla y a lo mejor el sábado y domingo una especial. Esto lo estoy haciendo para que si queréis hacerlo para Navidad, para Nochebuena, es una buena cena. Una sopita antes y luego las carilladas que están muy ricas. Así que ya sabéis. Y esto tuve con la tarta un fallo. Vamos, fallo no. Que lo tuve que hacer en dos veces porque el móvil se quedó privado. Y no pude hacerlo todo seguido. Esto parece ser que vamos bien. Así que también ya somos. Antes dije cuando la tarta 21. Pues hemos subido uno más. 22 suscriptores tengo ya. Así que también van por ellos y por la gente. Por todo el mundo. Estas carilladas. Todavía me quedan procesos. Uno, dos procesos le quedan todavía. Hacer la manzana, el puré de manzana. Y a esta salsita, un cuarto de hora antes de apagarlo, pienso hacerle otra cosita. Así que atentos y ya sabéis, suscribiros a mi canal de YouTube. Jesús González Receta. Bueno amigos y amigas. Le falta un cuarto de hora para que esté dos horas cociendo. Vamos a ver cómo va la carne. Declavamos una puntilla. Esto está ya. Como ya no se agarra la carne. Es cuando está. Míralo. Ya ni sube. Lo pinchas. Está la carne como la miel. Bueno, pues ahora empezamos. Que os dije que al cuarto de hora había que echarle chocolate en polvo. Y también vamos a echarle una crema de frambuesa. Mirad. Catarlo. Vamos, yo no lo he catado todavía. Esto es la primera vez que lo hago. Pero tiene que estar para chuparse los dedos. Ya en el próximo vídeo que haga, os lo cuento. Mira cómo está el caldito ya. Casi espeso. Tengo preparado aquí ya para batir todo esto. Lo movemos un poquito para que se mezcle el chocolate. Bueno, vamos a dejarlo un cuarto de hora más hirviendo. Y ya lleva casi dos. Uy, qué olor tiene el chocolate. Más rico. Parece que vamos a comer chocolate con churros. Muy rico. Vamos, muy rico porque huele muy bien. Así que un cuarto de hora. Bueno, ha transcurrido ya las dos horas. He probado. La carne está. Vamos. Que se cae. Así que vamos a sacarla. Listo está. Está diciendo, cómeme, cómeme. Una puntilla. Mirad. Está. Chocolate le da un sabor. Vamos. Un saborazo. Vamos a apagar el fuego. Para que ahora, dentro de un ratillo, lo volvamos a encender. Bueno. Esto le hemos sacado ya la chicha. Mirad cómo ha quedado el caldito. Esto lo vamos a batir ahora mismo. Y aquí os enseño cómo han quedado las carrilladas. Tienen una cinta maravillosa. Mirad cómo ha quedado. Están diciéndome meterme mano ya mismo. Bueno. Bueno, hemos echado aquí toda la salsa de la batidora. O sea, de la olla. De la fuente, perdonad. Así que vamos a batir todo esto. Tordillo. Bueno. Esto lo ha quedado. Y ya está. Esto ya está bien batido. Vaya ruidaco. Bueno, vamos a... Esto parece que vamos a merendar. Un chocolate con churros. Vamos, desconectamos. Bueno, y ahora cogemos y colamos todo. Mira qué salsita ha quedado más espesa. No hace falta echarle la harina con agua fría. Ha quedado espesito. Esto para lavarlo. Bueno, nos ayudamos con una cucharita. Para que caiga todo. Madre mía. Vaya salsa. Madre mía. No te has salido de aquí. Vamos, que estoy yo sorprendido y todo. Madre mía. No te bañamos. Bueno, no vamos a rebañar tanto. Pero lo activo. Me gusta mucho rebañar. Mirad. Mirad que salsita. Mirad que salsita. Bueno. Esto lo damos. Vaya salsita que ha salido. Madre mía. Espesito. Mirad. Vamos, no hace falta. Nada. Ha salido la salsa. Venga. Esto también a fregar. Bueno, pues esto lo encendemos. Lo dejamos al mínimo. Y echamos aquí otra vez las carilladas. Mira, 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 mira. Como se hinca. Está esto. Vamos. Blandita, blandita, blandita. Mirad como se lava las tijeras estas. Madre mía. Lo que ha salido de aquí. Bueno, pues echamos todo esto aquí. Lo dejamos ahí al fuego lento. Que se caliente. Un poquito. Nada, todo. Bueno. Está bien, Jesús. Tanto a rebañar. Anda, que no te gusta el rebañeo. Bueno. Es esto. Ahí que se mezcle otra vez un poquito. Lo tajamos un poquito. Y ahora empezamos con el puré de patatas. Que, perdón, de manzana. Bueno, empecemos con el puré de manzana. Echamos la mantequilla. Si quiere salir. Vale. Ahí está la mantequilla. Esperaros que se arrime un poquito más la grabación porque no se ve. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí. Retiramos ahí la mantequilla. La derretimos. Y echamos la manzana verde. Y echamos la manzana verde. Y echamos un chorrito de vino blanco. Y echamos la mantequilla. Ahí está. Vamos a echarle un poquito más. No, a la comisaría. Ahora. Y que ahí lo dejamos. Y echamos un chorrito de agua. Vale. No echamos más. Y a esperar. Que la patata se haga. La patata. Vaya mañana con la patata. La manzana. Mientras se pone blandita la manzana. Mirad cómo va esto. Mirad cómo estalla esto. Está a fuego. Al fuego mínimo. Vamos a emplatar y a comer ya mismo. Vamos a ver. Bueno, a esto le paso la turno. Bueno, pues esto ya está hecho casi el puré. Bueno, pues ahora toca lo más bonito también. Que es emplatar. Cogemos la salsa. Hacemos un poquito de salsa por ahí. Cogemos una carrillada. Cogemos una carrillada. Corrimos un poquito. Mucho caldo por aquí. Le quitamos un poquito. Vamos a poner un poquito de papel. Limpiamos esto un poco. Limpiamos esto un poco. Ponemos un poquito de patata otra vez. De manzana. De manzana. Se va un poquito. Limpiamos un poquito. Dibujito. Cogemos este otro poquito. Oye, notita tonta. No lo ponemos más. Ahora le ponemos aquí unas hojitas Y como estamos casi en el campo Le ponemos también aquí mismo Unas hojitas Y olivos con las aceitunas, que mirad que hermosas están este año Y espero que os haya gustado Ya sabéis, apuntaros a mi canal de Youtube Jesús González Receta Buen provecho